Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en nuestra serie para hacerle frente a la cuarentena con historias de grandes jugadores, después de la historia de ayer de Riquelme, a pedido de muchos hinchas de River y de estudiantes, en el día de hoy vamos a revivir la de Enzo Pérez. Y muchas gracias por el apoyo al video de ayer de Román, un video que me demoró más de 20 horas. Y les agradezco a todos los que la compartieron y también a los que se suscribieron a esta gran comunidad que está a menos de 3.000 personas, de llegar a los 580.000. Gracias por el aguante, mi nombre es Joaco y vamos ahora con esta gran historia de hoy. Enzo Nicolás Pérez nació un 22 de febrero de 1986 en la localidad de Maipú de Mendoza. Y se podría decir que es hincha de River desde que su mamá lo dio a luz, ya que su papá, loco por el millonario, decidió ponerle Enzo por Francescoli, el uruguayo ídolo del club. Y a pesar de estar lleno de pasión por River y por el fútbol, arrancando a jugar a los 5 años en una escuelita cerca de su barrio, Enzo creció en una familia de muy bajos recursos, donde muchas noches le tocó dormir con la panza vacía. Su papá era albañil. Algunos meses tenía trabajo y otros no, por lo que dependiendo de su suerte, le tocó vivir en casas con baño propio y también en un garage con los colchones al piso, sin agua ni gas, donde Enzo tenía que pedir agua caliente a los vecinos para poder bañarse con un jarro o comida en panaderías o bares antes de que cierren. Una dura situación por la que de chico lo ayudaría a su papá en las obras para poder terminar rápido y recibir antes el sueldo. Ambos eran muy unidos. Enzo era el que cavaba los pozos y su papá el que colocaba y construía las vigas. Él armaba las puertas y Enzo las pintaba. Era un trabajo casi sin descanso, trabajando con 40 grados de calor o con 5 bajo cero. Y desde muy chico le tocaría al joven Enzo aprender de sacrificios. El único descanso era el de los fines de semana para ver a River en algún televisor de un amigo. Y sería acá donde Enzo comenzó a ganarle aún más amor al fútbol. El lugar donde descubriría que podía sacarle una sonrisa a su papá. Por lo que Enzo empezaría a entrenar en el club de su ciudad, Deportivo Maipú. El club donde su papá había llegado a jugar en primera. Mientras, seguía trabajando como albañil. Aunque su padre se dio cuenta del sacrificio de su hijo y para que pueda enfocarse más en el fútbol, comenzó a vender sus cosas para evitar llevarlo a trabajar. Llegando a vender hasta el anillo de casamiento para que Enzo pueda comer y seguir entrenando. Y todo este apoyo el joven Pérez se lo devolvía en la cancha, prometiéndole algún día regalarle un gol con la camiseta de River. Y era tan grande el esfuerzo de Enzo que debutaría en primera con solo 16 años en la Liga Mendocina de Fútbol. Una liga amateur de mucho rosa y pelea en la que se juega el ascenso a la última categoría del fútbol argentino. Una liga donde jugaría poco, ya que un año más tarde, por su gran personalidad y buenas actuaciones, Godoy Cruz, el club más grande de su provincia, decidiría apostar por el joven que no paraba de correr en la cancha, sumándolo en la Reserva del Tomba, donde jugaría por dos años hasta que a sus 18 debutaría en la primera de Godoy para luchar por el soñado ascenso en la B nacional. Y Enzo aportaba todo lo que cobraba en su casa. Estaba muy feliz de poder ayudar a su familia y con esta motivación la rompería en la cancha, ganando espacio en el equipo titular, como se diría popularmente, por jugar con huevos, no dando ninguna pelota por muerta a sus solo 18 años, logrando en su segunda temporada, con un enorme rendimiento como delantero, aportando 7 goles y 3 asistencias, el soñado ascenso a la primera división, la categoría en la que Enzo debutaba a sus 20 años. Una categoría a la que al Tomba le costó adaptarse, causando varios enfrentamientos con sus hinchas. Para algunos salen más que estaban puteando antes, pero ya está, ya pasó. Y por esta mala campaña, Godoy terminaría descendiendo, pero el campeón de la apertura, Estudiantes de la Plata, lo ficharía por pedido del Cholo Simeone. Y a pesar que le costó alejarse de su familia, esto era un gran salto para Enzo, que a mediados del 2007, pasaba a uno de los mejores equipos del momento, donde nuevamente mostraría su personalidad en la cancha, ganándose el puesto en el equipo que llegó a la final de la Copa Sudamericana 2008, en la que Estudiantes caería derrotado 2 a 1 ante el Inter de Porto Alegre. Igualmente el mejor momento de Enzo, se vio con la llegada de Alejandro Sabela, el DT que explotó su mejor potencial como volante, en la Libertadores 2009, en la que se coronaría campeón, ganándole 2 a 1 a Cruzeiro en Brasil, el día en donde Enzo también sería papá por primera vez. Y con este título Maradona, decidió hacerlo debutar con la selección, para un amistoso, y para el importante partido de eliminatorias ante Perú. y Estudiantes clasificaba al Mundial de Clubes, en donde Enzo sería importante en la semifinal ante el Pohang, aportando una asistencia para conseguir el 2 a 1 que lo llevaba al histórico partido, contra uno de los mejores equipos de la historia, el Barcelona de Guardiola, que venía de ganar las tres competencias con un Messi bestial. Un partido donde Enzo otra vez dejaría el alma por un equipo, que se encontró con el gol en el primer tiempo. Y Barcelona estaba completamente anulado, parecía que el pincha iba a ser historia, pero de manera increíble, Pedro empató a los 89, y Messi en el alargue, remontaba 2 a 1, para dejar a Enzo con las manos vacías. Aún así, el mendocino pudo desahogarse meses más tarde, consagrándose campeón del torneo Apertura 2010, en un verdadero campañón, en el que le convertiría su primer gol a Bosca, que lo gritaba de manera desaforada al frente de los hinchas en Eises. Y en ese momento, no se sabía su amor por River. Nadie sabía que Enzo iba encapuchado al Monumental, para no ser distinguido. Nadie aún entendía esta locura. Y mientras lo convocaban para un amistoso ante Perú, donde haría un gol con la camiseta número 10, el 1 de julio del 2011, el Benfica de Portugal se quedaba con Enzo, una de las figuras del fútbol argentino, por casi 5 millones de dólares. Aún así, a sus 25 años, el salto a Europa le costaría muchísimo. Encima, con una lesión de rodilla de por medio, perdió mucho terreno. Y sin lugar en el equipo, jugando en sus primeros 6 meses, solo 4 partidos, el Benfica decidió darlo a préstamo nuevamente a estudiantes, para que vuelva a agarrar confianza. Aunque, sería una estadía bastante corta, ya que Enzo solo pudo jugar 13 partidos, y a los 4 meses de llegar, ya tenía que volver a armar sus valijas, para regresar a Portugal, donde marcaría este golazo, en un amistoso ante el Real Madrid. Sin embargo, Enzo seguía sin ser titular, y aunque intentaba esforzarse más en los entrenamientos, para lograr convencer al técnico, Jorge Jesús, seguía sentado en el banco, esperando el cambio por el Toto Salvio, que andaba en un gran nivel. Pero, todo cambió un día, en el que el entrenador quedaría sorprendido, en una práctica, por su constante recuperación. Y por unas bajas en su plantel, decidió probarlo como doble 5, reinventando la posición natural de Enzo, que con tal de jugar, seguiría todos los pasos y consejos del DT, y a sus 27 años, tras un enorme sacrificio en los entrenamientos por mejorar, se convertiría, en uno de los mejores mediocampistas del torneo. Si, en unos meses, se transformaba en el pilar y cerebro del equipo, que encabezaba las salidas para el ataque, y el retroceso en la defensa. Y a pesar, de ser subcampeón dos veces de Europa League, sería clave en la temporada 2013-2014, ganando todos los títulos en Portugal, por lo que sería premiado, como el mejor jugador del año en el fútbol portugués. Un rendimiento que también era reconocido por Sabela, que lo convocó ahora, para el Mundial 2014, donde sería titular como volante, en la semifinal ante Holanda, y en la final ante Alemania, jugando dos enormes partidos, destacando una vez más, por su constante lucha y sacrificio por el equipo, no parando de correr, ni un segundo. Sin embargo, a pesar de esta enorme entrega, no pudo coronarse como campeón. Y de regreso a Portugal, aunque Jorge Jesús hizo fuerzas para que no lo vendan, finalmente, en los últimos días de diciembre del 2014, el Valencia, tras varias idas y vueltas, lo compraría por 25 millones de euros, ganándole al Manchester United, que lo quería, tras su gran Mundial, después de fichar a Rojo y a Chiquito Romero. Igual, Enzo llegaba como figura a España, donde a la semana de llegar al club, el DT lo paró como titular, en un debut soñado ante el Real Madrid, siendo fundamental en el mediocampo, para ganarle 2 a 1. Y con esto, todos estaban encantados, con su nuevo amo y señor de la cancha. Sin embargo, en sus grandes momentos, sus lesiones, lo condenarían, dejándolo reiteradas veces afuera de las canchas. Y con el correr de las temporadas, para el 2016, Enzo se ganaría la cinta de capitán, por su sacrificio y entrega por el Valencia. Aunque paralelamente, el equipo estaba en caída libre, sin varias de sus figuras, en un clima muy caliente, que quedaría demostrado, en octubre del 2016, en un intenso partido en su cancha, contra el Barcelona. Enzo, intentaba tapar, todos los avances del equipo blaugrana, pero lamentablemente, el peso individual de sus rivales, hizo la diferencia, y caerían derrotados, 3 a 2. Y al finalizar, la hinchada explotaría, contra Neymar, por sus constantes gestos y cargadas, tirándole, hasta con botellas, cuando lo tenían cerca. Y aunque Enzo, quiso tranquilizar las cosas, con la hinchada y con el brasilero, Neymar, lo menospreciaría, tirándole un, quien sos vos, con un acento argentino, que despertó lo peor del mendocino, que se lo quería comer vivo. Y de esta polémica pelea, el Valencia, lucharía hasta el final de la temporada, con el terrible miedo de descender, terminando, en una gran remontada de puntos, en el puesto 12avo. Aún así, Enzo, a pesar de salvarse, y de ser el capitán del equipo, mucho no le gustó la situación del club, y el trato que recibía su equipo, por parte de la hinchada. Y con esto, aparecieron varios clubes de España, Inglaterra, e Italia, decididos en contratar su talento. Pero ante todo pronóstico, Enzo sabía que estaba en una buena edad, y quería aprovecharla. Por lo que dejó, a un lado el beneficio de jugar en Europa, y los millones de sueldo que le prometían, para cumplir su sueño, de jugar en River. El equipo, que alentaba desde que tenía memoria. Un sueño de él, y de todos sus seres queridos, que finalmente se haría realidad, el primero de julio del 2017. Gracias, a su enorme sacrificio. Porque River, de los 10 millones que pedía el Valencia, solo pagó, 3 millones 200 mil dólares, por la insistencia del mediocampista, de 31 años, que terminó, peleado profundamente, con la dirigencia española, por esto. Además, Enzo, bajó más del 70% de su salario, con tal de formar parte del plantel, que dirigía Marcelo Gallardo. El DT, que quedó encantado, con este fichaje, pensando en la Copa Libertadores. Y aunque le costó algunas semanas, adaptarse al fútbol argentino, Enzo se ganó su lugar como titular, brillando en la gran noche de Libertadores, ante Wilsterman. En la histórica remontada, 8 a 0, donde se anotaría en los goleadores, con una bestial corrida de punta a punta, ganándose la ovación de la hinchada, y de su papá, que no podía contener la emoción, por su hijo, que cumplía su promesa. Y a los pocos meses, Enzo volvería a la selección, para ser fundamental, en el último partido de eliminatorias, dejando más que la vida, en la victoria 3 a 1 ante Ecuador, para lograr el peleado pase al mundial 2018. Y toda esta emoción, a los días se transformó en tristeza, porque River caería eliminado, en semifinales ante Lanús, en otra noche histórica, pero esta vez, marcada por el uso del VAR. Algo que marcó tanto a Enzo, que a los pocos días, en un reclamo al árbitro, por el torneo local, cuestionaría, el uso de esta tecnología. Si lo sacaron igual de la copa, inventaron el VAR, inventaron el VAR. Sin embargo, a pesar de toda la bronca, terminaría su primer semestre en River, coronándose campeón de la copa argentina, en su provincia de Mendoza. El mismo lugar, donde meses después, se consagraría también campeón, de la supercopa ante Boca. Un título, que lo festejaría, más como un hincha, que como jugador. Y aunque Enzo, no estaba en uno de sus mejores niveles, tras la lesión de Lanzini a último momento, Sampaoli decidió convocarlo al Mundial de Rusia. Y aunque su presente, no era el mismo que el del 2014, Enzo jugaría con el mismo sacrificio de siempre. Pero, su actuación, no alcanzaría, ante un veloz y juvenil Francia, que eliminó a Argentina, 4 a 3 en octavos. Un gran dolor, que el muñeco intentó sacárselo rápido, para enfocarse de lleno, en la Libertadores 2018. Donde Enzo, potenciado al máximo por Gallardo, volvería a levantar el equipo. Siendo clave en las fases finales, con algunas peleas en el medio. Como a Centurión, por un comentario que hizo en pleno Mundial, pero siempre, poniéndole el pecho a los desafíos. Siendo muy importante, en la semifinal ante Gremio, que terminó festejando, tras el gol del Pitti. Su amigo, nacido también en Mendoza. Un gol, que lo llevó a jugar el partido, que no se lo imaginaba, ni en sus mejores sueños. La gran final ante Boca. Un encuentro, que lo vivió desde que arrancó, con la pasión de un hincha. Y claro que tanta entrega, sería premiada con una Libertadores, que quedará en la historia por siempre. Una copa, que llegaba como recompensa, de tanto sacrificio de Chico. Y hasta de grande, rehusando a Europa, por este sueño. Es importante, disfrutaremos hoy y mañana, entrenador dirá que hacer. Mañana pasamos, y para el 2019, sería junto a Nacho Fernández, el cerebro de un River, que nuevamente volvía a destacar, en plano internacional. Llegando, a una nueva final de Libertadores, en la que se reencontraría, con Jorge Jesús, el DT, que lo reinventó, en la posición, que se hizo un referente, en River. Y que en ese partido, sería uno de los mejores, anulando completamente, el juego de un Flamengo demoledor. Aunque a pesar, de todo este sacrificio, como contra el Barcelona en 2009, en los últimos minutos, le tocó sufrir, y terminó perdiendo una copa, en la que terminaría, integrando el equipo ideal, del año. Aún así, lleno de bronca, pudo encontrarse, con una final de Copa Argentina, en la que volvía a consagrarse campeón, llegando a sus 13 títulos totales. Un jugador, que a veces, es más considerado, hincha, que jugador. Un jugador, que desde chico, entiende de sacrificios. Que a pesar, de saber el costo del dinero, rechazó millones, por cumplir el sueño, que tenía desde chico. Y poder jugar, en el club de su corazón. Para ser felices, a sus seres queridos, y a los hinchas de River, que identificados, por su pasión, y por cómo siente la camiseta, se animan ya, hasta considerarlo un ídolo. Y con esto, terminamos esta gran historia de hoy, y lo que importa acá, como siempre, es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció la vida de Enzo? ¿Y te gusta cómo juega? ¿Y pensás, que ya puede ser considerado, ídolo de River? ¿O qué crees que le falta? Decime tu importante opinión, en la caja de comentarios. Nuestro lugar del debate, donde no podés faltar. Mi nombre es Joaco, espero que te haya gustado este video, y ahora, nos estaremos viendo, seguramente mañana, en un nuevo video. Nos vemos y... ¡Chao!